El Instituto Nacional de Medicina Legal identificó a la quinta de 11 víctimas de Freddy Valencia, conocido como el asesino en serie de El Cerro de Monserrate. Se trata de Sandra Lucía Acosta Ramírez, de 28 años, quien se suma ya a la lista de Sonia Ginette Martínez Uribe, Ludiyoana Lara Muñoz, Adriana Patricia Porra Saavedra y María del Pilar Rincón Muñoz, quienes también ya fueron identificadas en días pasados. Medicina Legal trabaja con un grupo especializado para determinar las identidades de otras seis mujeres que fueron encontradas en este cerro en Bogotá, entre las cuales hay tres menores de edad